Sí, otra vez buenas noticias, estoy muy orgullosa de mis alumnas, de lo que han trabajado para conseguir esto que han logrado, ser seleccionados para concursar en Nueva York. Bueno, fue un gran desafío porque se presentaron videos para poder quedar en esta competencia, de los cuales hubieron 98, de esos 98 quedaron 35 para esta fase y bueno, de mi escuela quedaron 7 alumnos y de esos chicos quedaron 4 en la final y 3 fueron las seleccionadas para poder viajar a Nueva York. Sí, y cada categoría tiene como más rigor todavía, la competencia es como mucho más intensa, porque por ejemplo Abril tiene 12 años, es la más chica de las 3 y tienen que llevar 2 coreografías de repertorio clásico y una de contemporáneo, Lara que ya va a un nivel más avanzado por categoría y por edad, tiene que llevar 3 variaciones de repertorio y una de contemporáneo y bueno, y Agustina que es la más avanzada en el grupo, ella tiene que hacer 4 coreografías de repertorio y una de contemporáneo y una de repertorio que es obligatorio, o sea, tenemos que estudiar a rajatabla lo que ellos nos proponen, así que es un gran desafío de acá a marzo del 2020 de trabajar día y noche para poder lograr la mejor preparación que ellas puedan tener. ¿Cómo es respecto al costo económico? ¿Ellas tienen que pagar el pasaje? Sí, en el caso de Lara y Agustina, ellas fueron seleccionadas, pero tienen que abonarse la estadía, los pasajes y todo lo que implica ir para allá. O sea, los papás están dispuestos a llevarlas y hacer todo un esfuerzo, un sacrificio económico, pero también necesitamos la ayuda de la municipalidad y del gobierno de Córdoba, porque bueno, son niños que nos representan en el mundo. Abril, este año, nos representó Nueva York, fue una de las cuatro latinas que llegó a la final. O sea que estamos logrando cosas muy interesantes en un concurso muy importante. ¿En este caso viajan otras jóvenes de Argentina? Sí, en este caso sí, hay más chicas, porque las chicas que se presentaron y quedaron seleccionados que son diez. ¿De Córdoba? No, es de Córdoba, había de otras provincias, había de La Pampa, de Buenos Aires, o sea que esta vez es como un poco más amplio, porque la selección fue más directa, entonces fue como más amplio la cantidad de alumnos que pudieron seleccionar para ir. Este caso, otra vez, este año, abril, ganó primer promedio, tiene el pasaje aéreo, pero bueno, también implica que yo las tengo que acompañar, tener el gasto de estadía y demás, que bueno, con Silamoni, como nos ayudó, ya con abril, estaría bueno que nos dé una mano nuevamente, porque ahora son tres y somos más las que precisamos el apoyo. También quiero decir que acá hay dos niñas más que estuvieron en la ronda, Agostina y Victoria, también tuvieron la posibilidad de competir, porque ellas quedaron seleccionadas por video también, y Benjamín, Lameiro y Ada Chanan, que hoy no están, y Benjamín también fue uno de los que pasó a la ronda final, porque acá tenían que hacer clase, hacer la primera ronda, y después, si pasaban a la final, otra tanda, creo que pasaron quince, y después quedaron seleccionados cinco. Y bueno, tuvieron que pasar por las variaciones de repertorio y por una variación de contemporáneo. Estoy muy ansiosa, es la primera vez que voy a competir afuera del país, bueno, nada, estoy muy asociada, sé que tengo que trabajar mucho, pero nada, agradezco tener la posibilidad de viajar y ver cómo se trabaja en otros lugares. ¿Cuántos años tenés y hace cuánto practicaste? Tengo 14 años y hace cuatro años que hago ballet. Bueno, ¿y qué dijeron tus papás, amigos, qué comentaron? Bueno, nada, estaban todos tan sorprendidos como yo, es la primera vez, y nada, eso, estaban todos muy felices. También estoy re feliz y como muy sorprendida porque es la primera vez, y estoy orgullosa. ¿Hace cuánto que venís a este estudio? Hace cinco años. Es un logro para vos, ¿no? Sí, mucho para mí. Mucho esfuerzo, ¿no? Sí, mucho. ¿Cuántos días estrenás? Toda la semana. Toda la semana. ¿Cuántas horas? Desde las tres hasta las siete y media, ocho. Bien, feliz porque voy a ir de vuelta y es re lindo ir y pasar. Bueno, vos ya fuiste una vez, en este caso es otra competencia, ¿no? Claro, es otra competencia que es casi el mismo nivel, así que hay que ir. Bueno, ¿y qué le recomendás a tus amigas también, no? No se tienen que poner nerviosas, que es una experiencia que hay que disfrutar todo el tiempo, porque pasa tal vez una millón de veces, pero la primera vez hay que disfrutar más que todas las otras. ¿Recordemos la gente cuántos años tenés? Yo, doce. ¿Te preparaste mucho para presentar ese video? Sí, sí, mucho. Y bueno, ¿cuántos años tenés? Catorce. Bueno, en tu caso, ¿cuántos años tenés? Catorce también, sí. Ese video también fue, ¿cuánto tiempo de preparación? Sí, mucho tiempo, muchas horas de ensayo, todos los días venir a ensayar, y bueno. También eso demostró que uno va creciendo, ¿no? Cuando fueron seleccionadas. Sí, eso es bueno. No, no.